Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. Tres personas heridas dejaron un accidente de tránsito que se registró en la vía Buga-Buenaventura a la altura del sitio conocido como el Plan de las Vacas. El video nos lo envió un televidente. El hecho ocurrió la tarde anterior sobre la vía Buenaventura-Buga, donde se vio involucrado un furgón que transportaba zapallos. Según testigos, al parecer el vehículo se quedó sin frenos. Fue así como el conductor tuvo que maniobrar el mismo, terminando el vehículo sobre la vía en sentido contrario. En el hecho, resultaron tres personas heridas que fueron trasladadas a los hospitales más cercanos. Este video fue tomado por un seguidor de CNC BugaVision en las redes. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga.